Octubre podría ser el mes más letal de toda la pandemia de COVID-19 en El Salvador, según se refleja en los datos presentados por el Ministerio de Salud. La situación que se vive en el Hospital Insignia del Gobierno, el Hospital El Salvador, es la siguiente. Un equipo de la prensa gráfica estuvo en las afueras de dicho centro hospitalario y captó esta secuencia de imágenes en las que se puede observar que en tan solo aproximadamente 5 horas, entre la noche del lunes 4 de octubre y madrugada del martes 5, ingresó una gran cantidad de ambulancias al centro de salud, demostrando así el aumento de casos que se registra en El Salvador. Luego, el lunes 11, una situación similar se mantuvo con respecto a la semana anterior. Según las cifras oficiales, entre el 1 y el 10 de octubre han fallecido 115 personas a causa del COVID-19. Además, el Ministerio de Salud reporta más de 1.000 pacientes en estado grave o crítico. Hasta el 6 de octubre se contabilizaron 729 personas en estado grave y otras 329 tenían un cuadro crítico de COVID-19. Con imágenes de Michael Hueso, este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensaGrafica.com. Gracias por ver el video.